Sini Omega RX es un producto de farmacias similares que contiene ácidos grasos omega-3 y vitamina E. Estos nutrientes pueden ayudar a mejorar la salud cardiovascular, cerebral, ocular y de la piel. A continuación, se responde a algunas preguntas frecuentes sobre este producto. ¿Qué contiene Omega RX? Omega RX es otro producto que contiene ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, pero no es el mismo que Sini Omega RX. Omega RX es una marca registrada de Enerzona, una empresa italiana que se dedica a la nutrición y el bienestar. ¿Cuánto cuesta el Omega-3 en la farmacia del Dr. Sini? El precio del Omega-3 en la farmacia del Dr. Sini puede variar según la presentación, la cantidad y el lugar de compra. Según una búsqueda en línea realizada el 12 de octubre de 2023, se encontraron los siguientes precios aproximados. Sini Omega RX, caja con 60 cápsulas, 189 pesos mexicanos. Similares Omega-3, frasco con 100 cápsulas, 99 pesos mexicanos. Similares aceite de salmón, frasco con 100 cápsulas, 99 pesos mexicanos. ¿Qué pasa si tomo Omega-3 los 365 días del año? El Omega-3 es un tipo de grasa esencial que tiene múltiples beneficios para la salud, especialmente para el corazón, el cerebro, los ojos y la piel. Sin embargo, como todo en exceso, tomar Omega-3 todos los días puede tener algunos efectos secundarios o contraindicaciones. Puede aumentar el riesgo de sangrado, especialmente si se toma junto con otros medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios. Puede causar problemas digestivos, como náuseas, vómitos, diarrea, acidez o gases. Puede reducir la respuesta inmunitaria y aumentar el riesgo de infecciones, especialmente si se toma en dosis altas. Puede alterar el equilibrio de otros ácidos grasos esenciales, como el Omega-6, que también tiene funciones importantes en el organismo. Puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles al pescado o a otros componentes del suplemento. Suscríbete al canal y da me gusta al video. ¡Gracias!